A mi padre lo mataron en una forma cobarde No me vengan con el cuento de que venían a cobrarle Él siempre fue hombre derecho y no se le escondía a nadie Y ni que fue confusión porque me lo torturaron Sabían que estaba solito, venían muy bien informados Eran muchos para un gallo, por eso me lo mataron Que descanse en paz mi padre, yo me encargo del asunto Los buscaré uno por uno, yo quiero darme ese gusto Que las cuentas que se deben, se pagan en este mundo Él era de mucho gusto, le encantaban las carreras Peleando gaitos, pinos, empalen, ques y en las ferias Siempre sembró la amistad, tenía amigos donde quiera Él era José Isabel y le decían Chabelo Era Palacios González nacido en Unión Guerrero Era gallo de Palenque que no conocía el miedo Sus hijos y sus hermanos, a Chabelo eran primero Se divertían a lo grande, andaban de pueblo en pueblo De Chiapas hasta Reynosa, fueron sus correderos La vida tiene cositas que no la compran los pesos No los estoy regañando ni dándoles un consejo Pero el que a balas los mata, no espere morir de un beso Gracias por ver el video Gracias por ver el video Solo pensaste en ti, en que con este adiós mejorarás tu vida Y no has pensado en mí, en que puedo morir con esta despedida Dime que te falto, porque me dejas hoy Abandonado a mi suerte Dime cuál fue mi error si siempre yo Y no has pensado en mí, en que puedo morir con esta despedida Mira lo que has causado con tus mentiras Y no has pensado en mí, en que puedo morir con esta despedida Y no has pensado en mí, en que puedo morir con esta despedida